¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Escuchemos Neighbora Dur Gracias.